¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chao chao ¡Que huele confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, es un día muy especial Porque precisamente el día de hoy les había comentado en mi página de Facebook Que se iba a hacer el anuncio oficial de lo que era el trailer de Battlefield V Exactamente chicos, y la verdad es de que no había subido el video Porque como pueden ver aquí atrás, wey, volví a mojar la cama De que me vine como 20 mil pinches veces con el maldito trailer Es que de verdad que no me la creo chicos, de verdad que no me la creo Porque Battlefield siempre nos anda sorprendiendo Battlefield siempre nos anda sorprendiendo, siempre anda innovando Sus trailers son fenomenales Y la verdad es de que esta vez no fue la excepción Así es de que vamos a ver lo que es este trailer Para que también ustedes se vengan en pinches chis Pinches mocosos Así es de que, venga chicos Vamos a darle play a lo que es el pinche trailer Que es precisamente por la situación que estamos aquí Precisamente el día de hoy que es tan especial Bendito seas Battlefield Bendito seas Ok, vale, ahora si señores Vamos a ver lo que es el pequeño trailer Y es que de verdad, es que de verdad, de verdad Es que lo puedo ver 20 mil veces Pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo chicos Vamos a verlo ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos unстito! ¡Vamos en juego! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos en moverse! ¡Givel dello! ¡No! ¡Los vecinos! ¡Ya! ¡F***! ¡En tu frente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!